9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Dan inicio al sorteo número 792 de hoy sábado 18 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia, a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 2 7 4 0 Nuestro número ganador es 2740. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número de ganadores es 2740. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.